Bien, vamos a ver entonces lo que comentaba, sacamos apuntes también y vais tomando nota. Consultas avanzadas con funciones. Las funciones no es nada nuevo, no os sorprende, por esto que son funciones que hemos utilizado ya en Excel y que vienen a ser lo de siempre. Tampoco son funciones complicadas y son bastante sencillitas. Vamos a ir viendo alguna para que la podáis utilizar dentro de las consultas de Access. Entonces, partimos de los mismos datos que teníamos en la tabla de ejemplos y vamos a crear una consulta en vista de diseño de la tabla de alumnos. La tabla de alumnos que tiene estos datos, ya decíamos. Bueno, por ejemplo, para sacar esas funciones lo más fácil suele ser acceder hasta la función generar. Imaginaos un campo que queremos aquí mostrar fecha actual. Dos puntos. Este campo es un campo calculado que ya sabemos hacer. Simplemente me invento el nombre y lo pongo con dos puntos. Y luego ya le doy botón derecho a generar. Una vez que le doy a generar, las funciones están aquí aguardadas todas por las categorías un poco que veíamos en Excel ya. Es simplemente cuestión de saberlas utilizar. Por ejemplo, la categoría de fecha y hora. En la categoría de fecha y hora teníamos una función que era la función ahora. Cuando hacer doble clic aquí en valores de expresión ahora, me sale escrita aquí arriba la función ahora. Este XPR aquí me sobra. O borro. Lo inserta él, pero bueno, me sobra. ¿Qué gano con esto? Pues fijaros. Hay una consulta en la que tengo los datos de la fecha actual. ¿Perdón? Los datos de la fecha actual. ¿Puedo sacar a mayores los campos que yo quiera? Tengo ahí esos datos por cada uno de los registros que hay. ¿Vale? Claro, pero esto a lo mejor tampoco me dice mucho. La función ahora, ¿para qué voy a querer yo la función ahora en cada uno de los registros de una tabla? En una consulta. Pues para poco. Pero fijaros bien. Si le doy botón derecho a generar, vuelvo a actualizar la expresión que he colocado antes. Y aquí le puedo decir que me coja la función ahora y a esa función ahora le reste la función, perdón, la función, el campo fecha nacimiento. Fecha nacimiento, ya sabéis que para poner ese nombre de campo podéis escribirlo vosotros, con espacios y todo, exactamente igual. ¿Vale? Fecha nacimiento, aunque también lo que podemos hacer es venir por aquí y hacer doble clic aquí también. ¿Vale? Al hacer doble clic él lo escribe de otra manera un poco, ¿no? Esto lo que significa es que dentro de la tabla alumno existe un campo llamado fecha nacimiento. La exclamación separa a qué tabla pertenece ese registro, o ese campo, perdón, ¿vale? Bueno, vamos a aceptar, ejecutamos y vemos que aquí nos coloca un valor. ¿Qué valor es este? Si habíamos puesto estas fechas, fijaros, fecha nacimiento, que eran fechas un poco incorrectas, ¿no? Bueno, podrían ser chicos pequeños, pero no coincidía con la edad. Bueno, total, que lo que está mostrándome es la diferencia en días. La función ahora menos esta fecha en cada uno de los registros me está dando la diferencia en días. Que a su vez, eso, lo puedo tratar con botón derecho a generar y decirle, bueno, pues si esto está en días, divídemelo entre, todo ello, entre paréntesis, entre 30. ¿Vale? Entre 30. Bueno, pues lo que va a hacer, básicamente, es darme en cuántos meses tiene. Bueno, 30, 31, ya es más aproximado. Vamos. Le doy a ejecutar la consulta y 5 meses, 14, este no llega ni un mes. Aguardo como 11 consultas avanzadas con funciones en Access. Vale, por ejemplo, ahora, imaginaros que queremos ver la función año. Función año, vuelvo a desistir, la función de Excel, todo esto está en Excel. Lo tenéis en el vídeo de Excel, el tema de funciones. Función año, lo que me permite es mostrar el año a partir de una fecha determinada. Imaginaos que queremos saber el año de nacimiento. Solo el año. Un campo calculado que agrego yo nuevo. Solo el año de nacimiento. Botón derecho, generar, y le digo. Bueno, dentro de las funciones, incorporadas, búscame en fecha y hora, lo que es el año. Y hago doble clic. Aquí, fijaros, vuelvo a borrar esto de expresión, que eso no me sirve para nada ahora. Y dentro de año, entre paréntesis, me viene fecha. Me está diciendo que lo que tengo que hacer es insertar una fecha ahí dentro. Pues vuelvo a hacer lo mismo. La fecha que yo tengo que meterle es el de la tabla de alumnos, fecha de nacimiento. Doble clic aquí. ¿Veis cómo lo coloca? Tenemos año de la tabla alumnos, el campo nacimiento. Así es como se traduce, dijéramos. La tabla alumnos, campo nacimiento. Bien, vamos a aceptar y vemos que al ejecutar la consulta, nos muestra solamente el año de nacimiento. ¿Lo vemos? Copio como ejemplo. Vale. Dentro de otra categoría de funciones, vamos a ver, por ejemplo, la categoría de matemáticas. Y entre matemáticas hay una que se llama redondear. La función redondear, pues como el nombre dice, redondea una cantidad, ¿verdad? Redondea un valor numérico al número de decimales que le indiquemos en un segundo parámetro que recibe la función. Entonces, tenemos la tabla alumnos, que por ejemplo tiene este, 12,50, 23 y 12. ¿Vale? Modificamos la propina para tener valores con coma decimal. Y quiero redondear, por ejemplo, a un decimal solo. Hacemos una consulta en vista diseño, siempre, en la tabla alumnos. Y le decimos, bueno, saca mi nombre y la edad si quieres. Y luego, propina, propina con un decimal, por ejemplo. Este es el nombre del campo calculado nuevo que estoy creando. Y le digo, bueno, pues, botón derecho, generar, y en funciones, funciones matemáticas, busco la de redondear. Borro la expresión aquí y dice, el número, tenemos que meter cuál es el número que queremos redondear. El número, vamos a hacer referencia a él a través del nombre del campo. Y el nombre del campo es propina. La precisión, queremos un decimal, pues un decimal le ponemos. Pues ya vemos ahí cómo queda. El resultado, propina uno décimo a dos puntos, nombre del campo. Redondear entre paréntesis, propina entre corchetes, punto y coma uno. El segundo parámetro es el uno, el que os decía, ¿cuántos decimales quieres? Vale, pues nada, esto lo voy a guardar, como consulta, 12, función redondear, la ejecuto, y ahí lo tenéis. La propina con un solo decimal sería esa. Bien, dentro de otra categoría, decíamos, por ejemplo, aquí tenemos observaciones, con este texto. Si yo saco en la consulta el campo observaciones, pues evidentemente vemos las observaciones que tiene cada registro. Pero vamos a suponer que las queremos ver en mayúsculas, los caracteres. Está, en este caso, mayúsculas de observaciones. Está la función mayus, dentro de la categoría de texto. Texto, función, mayus. Con doble clic, me coloca expresión mayúsculas cadena, quito lo de la expresión como siempre, y en cadena coloco el nombre del campo al que me hago referencia. Que básicamente, el nombre del campo lo voy a sacar de la tabla, alumnos, observaciones, ahí. Alumnos, exclamación, observaciones. Entonces, aceptamos, y bueno, al ejecutar esto, veis que queda en mayúsculas ese texto. Recordad que estos son consultas simplemente de normales, no son de actualización, no estamos modificando la tabla. Son consultas normales. Entonces, bueno, pues bien, opiáis también si queréis este ejemplo. Función mayus. Convierte a mayúsculas el dato insertado como parámetro. Por favor, pues bien.